6 Cholos del Bronx Aquí inicia Emperadora Seca Todas las estrellas del éxito Aquí iniciamos En el cielo manda Dios En la iglesia Manda el Padre En el Bronx Tus padres Todos los Cholos Y más Cholos 1-6-7 Gran Familia Mexicana Venga para el Choy Ese Duende Gaspar y Stupi Venga para Niños Lágrimas Ese Choco Apache Scrappy Y un Urugo Venga para Chinoso Osito Gaspar Todos los que faltaron Cholos y más Cholos Hoy con quien compadre Emperador Los que no somos los de ayer Niños de mañana Somos los de hoy Cholos 1-6-7 Gran Familia Mexicana Venga para Chay Osocito Ese es Stupi Venga para Duende Cuante Gasparin Ese es Junior Ese es Duende Venga para Perro Pachuco Ese es Paley Para Choco Tolotes del Bronx 1-6-7 Gran Familia Échale Se llama Pinto de la Guerra Échale Llanto de la Guerra Bucullero Rosario Serena Emperadora Seca Bienvenido A un maldito al barrio Toda Gran Familia Mexicana Todos los Cholos 100% Jefe de Jefes Ese es Duende Pachuco Venga para Spooky Mex Chimuelo Venga para Chelo El Apache Venga para Sarchops Ese es maldito diablito Hasta el Estado Hoy lo dice Es maldito 5 Hoy presente La Gran Familia Emperador Azteca Organización Sangre Sonidera Presente Hoy con quien El originante de la región americana Somos de Brooklyn Hoy a Queen's Palace Llegamos Todo el rato 86 Venga para Chucky Es de Chucky Loco Cafetero Venga para Spooky Chamaco Venga para el Solín Es de Trucha Para el Scooby Venga para Pacho Sin más chiquis Es de Noche Llanto de Guerra Dice Hoy con el Peramora Azteca Dice el Smiley Donde quiera Andamos Brazo 86 Nunca nos olvidamos Venga para Tangel Loco Mouse Virus Es de Azteca Venga para Caster Chucky Venga para Tami Simba Cafetero Es de Chicano La Flaca La Loca Este es Shucky De Abrito Pelón Ese Marihuana en las Rojas Todos los que faltaron Puro Arraso 86 El Amo y Señor El Amo y Señor de la Cumbia De la Cumbia Venga dice Marcos El Tivo El Tivo Venga para Vene Chino Chino Es de Choco Gigante Para Tofu Venga para Ezecico Es de Sur Scrappy Todos los que faltaron Venga para Kuchanguitos Esta noche En el Cielo En el Cielo Manda Dios En el Infierno Satanás Y en Brook Nueva York Las Estrellotas Del Éxito Siempre van a reinar Los Reyes Del Maldito Imperio Hoy lo dice El Chapo El Cesterco Pazuelas Puras Estrellas Del Éxito Presente Hoy con quien Compadre Emperadoras Entre subidas y bajadas Cuando llegan los 167 152 Los andan con mamadas Cholos 167 152 Venga para Chai Duende Gasparin Es de Choco Venga para Rosito Es de Chino Junior De Gaspar Es Miley Venga para Scrappy Es de Tofu Venga para Tony Estupi Es Spocky Toda la gran familia Mexicana de Bronx Hoy presente Queens Balance Échale Se llama El Llanto de la Guerra Hoy con Emperadoras Seca La Vida Solidera Marcos en Vivo TV Vigen María Reina de todas Las Madres Perdona A todos Mis carnales Pura Rosa 86 Felicidades Felicidades Primero aniversario Dream TV Échale Para los famosos Snoopy Bueno y recordando El Corona Night Club Que es bueno que se apresente Que es bueno que se apresente Gracias.